El Aventuras Club Lagoon está ubicado a 30 minutos en coche de playa de Carmen y la zona arqueológica de Tulum, y cuenta con zona de playa privada y suites de lujo, que ofrece vistas fantásticas a la laguna y al océano. Las suites de lujo se cuentan con aire acondicionado, balcón, muebles elegantes, suelo de baldosa, y zona de estar amplia con sofás cómodos, televisión de pantalla, plana vía satélite y reproductor de DVD. La cocina está completamente equipada con microondas, horno, fogones y nevera. El Aventuras Club Lagoon está rodeado de jardines, y ofrece zona de barbacoa y piscina exterior. El Aventuras Club Lagoon está a 10 minutos a pie del parque Dolphin Discovery, a 15 minutos en coche del parque Skaret, y a una hora en coche del aeropuerto de Cancún. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com